¿Quién es el invitado? Por eso se llamó Alejo Liro. ¡Alejo Liro! ¡Buenas noches! ¡Ale, Uy! ¿Cómo están? Hola, ¿bien o no? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Ay, muy bien, Alejo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. De verdad que eras uno de los personajes que queríamos tener en este lugar para que nos cuentes todo lo que tiene que ver con tu historia de vida, con tu trabajo actual. Ya sabemos que diste un salto súper grande en tu carrera, que también haces videos con tu mejor amiga. Entonces, empecemos para que nos cuentes de todo eso un poquito y gracias por estar en De Locos. No, de verdad. Primero que todo, muchísimas gracias de verdad por la invitación y a todo lo que nos están viendo, que Dios los bendiga y que se entretengan un rático con nosotros. Y pues nada, todo lo que yo hago es una locura, digamos, como digo yo, llena de amor para todos los que quieran ver, alegría y ya. Ay, qué bueno, Alejo. Empecemos entonces hablando un poquito de todo ese recorrido tuyo, de tu carrera, antes de que hablemos con tu personaje y que nos lo muestres aquí en escena claramente, porque no podemos dejar pasar esta oportunidad. ¿Cómo empiezas y cómo te conviertes en un influencer? Además, ¿qué tienes la oportunidad de haber tenido una tutora? No sé si todavía estás en contacto con ella, como Alejandra Escarate, muy querida también en el país. Yo le llamo la madrina de las redes o la madrina de la farándula mía, porque gracias a ella es que yo empecé todo esto. Me resulta que yo fui a un stand-up comedy de ella hace más o menos siete años y al final, cuando ella firmaba los autógrafos, me vio. Y así, pues sí, tuvimos mucha empatía y yo le conté que mi sueño es como ser reconocido en la televisión o en las farándulas, pero ser reconocido por el talento y no por nada de discapacidad ni nada. ¿Y cómo te parece que ella me dijo que bueno, que me iba a ayudar y todo? Cuando al tiempo me hizo una reunión, me contó que tenía un proyecto que se llamaba Escarate sin Evadir, que salió al aire en RCN. Pero por problemas, digamos, yo estuve grabando pura piloto, yo grabé a Bogotá, yo grabé todo. Y ya como por cuestiones de logística interna, todos los presentadores, entre esos yo y otro, el otro y yo, entonces nos sacaron y todo, nos cambiaron todo el proyecto, Alejandra, como motivo de ánimo, me dijo que empezara las redes sociales. Y en ese momento, pues, decían, un paso de estar en televisión a las redes sociales, que pereza. Pero me di cuenta que después de un año, ella insistí, pues, de insistirme y sugerirme, y la gente también decía, me vea, haga videos, que no sé qué, de una vez fui donde un amigo, a hacer algo, no sé, X, y me dijo, ay, Alejo, yo quiero hacer como su video, para subirlo a la red, y yo, hágale, pero X. Entonces, bueno, yo hice el video, y cómo te parece que yo lo subí, como por subirlo en mi Instagram, y ellos lo subieron, y ese video se volvió viral. Y es uno que no pueden buscar en YouTube así, Marcelo, agachate y conocelo, y yo soy Marcelo. Y la cuestión es que la gente todavía no sabe que ella dice, soy yo. Y ese video fue muy conocido, porque todo el mundo lo ve, que estos amigos que llaman a una muchacha, que le dicen, Cate, Cate, vení, vení, ¿podés conocer a Marcelo? Y ella dice, Marcelo, agachate y conocelo. Y entonces ella los empuje, le dice cochino, morboso, entonces yo salgo yo, muchacho, porque nadie me quiere conocer. Al ver cómo todo eso, yo dije, ay, no, yo quiero, yo quiero empezar con eso, y pues nada, me empezó a ir bien, empecé a conocer gente, medio gracias a Dios, y ahí fui creciendo, pero en redes, porque en su estatura todavía no. Oíme, Alejo, ahí vemos pues que te rayas, que tienes tatuajes, mostranos un poquitico de eso. ¿Cuántos tatuajes tenés? Veintiséis. ¡Veintiséis! A mi María. Me falta uno para tener exactos con mi edad. Venga, Alejo, ¿qué le recomienda usted a los medellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del Orbe y de las Estrellas, que a esta hora de la noche, ocho de la noche pasaditas, están en sintonía con De Locos de Telemedellín? Hombre, ¿qué le dice Alejo Lirol a todos los telemedellinenses para que pasen el resto de cuarentena felizmente bien? Pues mira que yo mucho me he contado que para mí no ha sido como un reto, algo tan horrible estar encerrado, porque realmente yo he tenido muchas operaciones, 26 operaciones, imagínate, y todas ellas han sido de recuperación desde tres, cuatro meses en la cama, sin poder ni mover ni nada. Entonces, obvio, esto para mí es un privilegio poder estar en mi cama, en mi casa, poderme mover sin tener ningún problema, y literal, digamos, en una guerra. ¿Y qué me ha servido esto? Pues lo que normalmente hago en mi día a día, que relajarme, interactuar, digamos, con la gente de mis seguidores, hacer más contenido, y seguir haciendo proyectos que cuando se acabe todo esto, pues hacerlo. Como le digo yo también a la gente, cada uno le pasa esto por algo, pero tienen que pensar qué y buscar qué. Ese es el problema, eso es algo individual. Hay que estar parchados, relajados y disfrutando la vida. Hay que estar parchados, relajados y disfrutando la vida. Yo le voy a decir una cosa. Entonces, si en la rutina normal la gente está pegada de ese celular con un poco contacto físico con la persona amada, ahora que estamos obligados a estar en confinamiento, ¿por qué no ceder el corazón? ¿Por qué no volver a hablar con el papá, con la hermana, con la familia? Hacer uso inteligente de la tecnología para acercar corazones y después podernos abrazar, Carolina. Así es, Alejo. Así es, qué mensaje tan bonito de los dos. Y como empezamos hablando precisamente de tu historia de vida, vamos a ver un videito que nos complementa toda esta información que ya nos diste. A little video. ¡Gracias! 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 Yo, 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 yo. Y Alejo Lilo, a esta hora de la noche que suba esa sintonía, que suba esa energía. Me encantó algo que dijiste en ese video. El bullying me empujó a volar. Contanos de eso. Bueno, el bullying para mí antes ha sido una bendición, aunque parezca incoherente. A mí el bullying, en vez de, digamos, opacarme, deprimirme, aburrirme, Pues a mí el bullying lo que ha hecho con mi vida es demostrarle a todas las personas que lo hacen de que eso no afecta en nada, que al contrario, como una gasolina, me empuja y arranco y demuestro lo contrario y me supero y, bueno, aprendí a vivir con el bullying desde que tengo conciencia, o sea, que eso ya para mí no, es como mínimo a las tantas prioridades que tengo en mi vida como para enfocarme en lo que me hacen, me dicen, me miran, me ofenden. Entonces, eso es una bendición para mí. Así es, Alejo. Qué lindo y qué buen mensaje, pero bueno, hablemos un poquito porque ya llevas siete años desde que empezaste esta carrera, nos contabas ahorita que desde que fuiste al stand-up comedy Alejandra Escarate, pero entonces en todos estos siete años, ¿qué encontramos ahora en tu contenido? ¿Cuáles son tus personajes? Muéstranos un poquito de eso. Bueno, más o menos son cinco años, porque recuerda que fue siete años, estuve un año esperando a ver aclarar mis cosas, pero sí que encuentran en mis redes. O sea, yo no tengo como nada estipulado porque es que yo creo que no soy una persona que me quedo con algo, sino que trato de buscar, de hacer lo que más pueda. Por ejemplo, ahora actualmente hago muchos vídeos de TikTok porque me gusta mucho la actuación, me gusta meterme en los personajes, como también hago humor, creo también TikTok. Me gusta mucho, tengo un personaje que se llama Aleida, que obviamente yo voy a un chepito sin acero, pero es porque trato como mantener ese descanso del personaje, que es un personaje típico que está en todas las familias y que todo el mundo cuando la ve la ama, porque de verdad existe ese personaje, es un personaje icónico que para mí es trascendental. No, 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 pero espérate Alejo, 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 yo te tengo que exprimir acá como una naranja para un desayuno de 45 abejorraleños que están confinados allá. ¿Cómo es ese personaje? ¿Cómo es ese personaje, pues? ¿Alegranos la noche? No, 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 no puedo hacer porque, como te digo, primero Aleida está en una finca, está en cuarentena arrodillada, arrodillada, orando. Ah, esa es la cosa. Exacto, orando para que todo esto pase, entonces ella está trabajando para ir a la cuarentena. Entonces, hacer este personaje, pues obviamente no, porque el personaje lo requiere la peluca, el vestuario, todo, y te soy sincero, cada vez que me personifico lo hago bien es así, y si no, no, no me sale, no me sale, entonces, como para mí, en verdad, es muy... Pero Carolina le tiene una petición que sí sé que nos va a ayudar a apreciar, Carolina. Así es, vemos que en todo tu proceso, pues no has trabajado solo, claramente, y tienes una amiga que yo creo que puede ser tu hermana y que es la que te ha complementado y ayudado en todos estos videos y que además está ahí contigo. Preséntanos a Estefanía. Está en pijama, sí se bañó, Estefan. Es algo así. Ojo, pues. Bañado, claro. Imagínate, yo no me baño ni me mando a bañarme. ¡Ven, ay, qué lindo! Hola, Estefan, bienvenida de locos de Telemedellín, aquí te ves. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a ustedes. Excelente y mejorando. ¿Cómo acontece tu cuarentena por la vida con Alejo? Cuéntanos un poquitico del qué rescatas de ese espectacular ser humano que te acompaña. Un poquito bajo lo que yo. No, genial, la mejor compañía, hemos hecho de todo. ¿Han hecho de todo? Todo se supo. Todo se supo en vivo y en directo. Telemedellín en el lugar de la noticia. ¿Estamos creando amor? No, no, ella misma, amiga, es literal, mi hermana, porque nos conocemos desde ¿cuánto? Hace 18 años. O sea, nos conocimos en el colegio, llorábamos porque no nos sentaba juntos en el trompeto y literal vive como un par de cuadros de mi casa. Entonces, está pasando la cuarentena conmigo y ahora está dedicada también a hacer videos conmigo hasta que la metí. Ve a 19 años y no la ya puedo meter en mi mundo. Y ya la metí. Sí. Bueno, ¿cómo es esa rutina entonces de ustedes dos en este momento en cuarentena? De las 17 horas que pueden estar despiertos, aproximadamente, ¿cuántas se la pasan haciendo videos? Cocinan juntos, duermen juntos, ven series juntos. ¿Se secan juntos? Esta es la hora que no hemos dormido nada. O sea, pasamos derecho, literal. No es que no traemos un símbolo de cuadros. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos hoy con...? Hoy hicimos la receta de la lentiza. ¡Qué bien! Que es nuestra comida favorita desde muy pequeños. Y sale el video hoy o mañana. Sí, para que lo vean. Le enseñamos cómo hacerla. Entonces, claro, como hay tiempo para todo, entonces, como comemos como cerdo, entonces lo único que nos haremos, bueno, vamos a hacer algo que nos guste, te vamos a mostrar los cuadros y vamos a enseñarles cómo hacemos. Y además, Dios, nos tenemos retojados. Sí. Deberían hacer un tutorial de cómo lavar platos, porque muchísimas personas novatas en el tema no saben lavar platicos. Y ya después, cuando alguien va a tomar jugo, sabe a leche, va al lavado. Pero es que el problema de enseñar a lavar platos es que sería literal un video de una hora, porque uno saca una pellita y está la hoja, la toda. Cada insumo tiene su arte para lavarse. Total, total. Gracias. Bueno, Alejo, para que vamos finalizando, entonces, cuéntanos en este momento cómo sigues en este camino de ser influencer en las redes sociales y cuál es tu super sueño al que le estás apuntando ahora. Bueno, yo como doy, digamos, charlas... Bueno, Chavo... No, 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 no se vaya, qué es ahí, qué es ahí. Bueno, yo doy charlas en los colegios, en las universidades, acerca del bullying. O sea, yo les trato de enseñar por medio de mi experiencia y de mi vida cómo enfrentar el bullying. Y, digamos, les explico a la gente o a los niños jóvenes o a otros que el bullying no se va a acabar. Es como decirle a la vida que se acaben los problemas, el bullying no se va a acabar. Esa es la única manera que tenemos que hacer es reforzar nuestra autoestima, nuestro amor propio, para así poder afrontar ese otro problema que tiene la vida, que es la incoherencia y la intolerancia de la gente hacia uno. Entonces, les trato de enseñar y explicar a la gente, por medio de mi vida, de mi experiencia de vida, cómo superarlo. Entonces, es uno de los sueños. Es principal poder recorrer gran parte de este mundo, poder hablar a la gente. Y uno de esos, que ya me hubiera que actuar en una serie, no sé, en algo caché, pues. Y, mira, no, 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 tener el carrito. ¡Ah! Mira, vas a estar disparado porque después de este 2020, que precisamente hace alusión también a una visión perfecta de un nuevo humanismo, porque después de este tema de la pandemia, tenemos que salir con una nueva realidad como sociedad. Verdad, usted nos enseña. Venga, Estefanía, brevemente, que yo ahorita te interrumpí, y qué pena, dinos cosas que rescates de Little Alejo, de Alejo Little, por favor. No, su forma de ser. Él es una persona que siempre está dispuesto a dar, siempre a recibir nada a cambio. Él es muy humano y me alegra todos los días. Se ganó la comida y me alegra. ¡Ay, una luz! ¡En alguna! ¡En alguna! ¡Alejo! Se ganó la comida, se ganó la liga. ¡Ay, vela, vela! Ahorita le das un poquito de arepisa mordida, carito. ¡Ay, sí! No, hoy es el menú, es otro, ya es otro. Ya es otro. Alejo, ¿tú en este momento vives de las redes sociales? Sí, gracias a Dios. Sí. Aunque lo critiquen mucho, porque ya ella se dio cuenta que es grabar y que es tener algo bien organizado, bien estipulado, que la gente le gusta, porque es que no todo, o sea, si uno pudiera ser vivido y que se volviera a mirar todo, pues sería, todo lo sería exitoso. Entonces, la gente critica mucho eso y creen que tienen todo el derecho de juzgarlo a uno, pero no van más allá de que uno, por ejemplo, no tiene un pago mensual, uno como un mes le puede ir bien, como un mes no le puede ir bien. Entonces, juzgan mucho, pero es el mejor trabajo que he podido tener, la verdad. Alejo Lirol, muchísimas gracias por hacer patria, gracias precisamente por ser resiliente, valiente, dinámico y en los próximos lustros, en los próximos quinquenios, en las próximas décadas, estoy completamente seguro que vamos a ver ese relato bonito de tu tamaño, talento actoral. Le hago una última pregunta para finalizar. Muy difícil para los dos, considero que puede cambiar la existencia de ambos. ¿Creen en las buenas energías? Uy, ay, somos muy amantes de eso. Bueno, entonces, aquí en De Locos de Telemedellín, aquí te ves Carolina Flores, la cara bonita de Medellín para Antioquia y el mundo, vea qué bonito, Caro. Tenemos los electrochoques de la buena suerte, que telepáticamente yo te transmito una energía tan contagiosa como todo el sistema eléctrico nacional. Entonces, usted va a hacer de cuenta que lo está cogiendo la luz. Usted me está escuchando, no me está viendo, pero los telemedellinenses lo están viendo. Entonces, cuando yo haga la cuenta regresiva, le voy a pasar una carga energética muy grande y usted los va a coger la luz. ¿Listo? Sí, está con usted. Ojo, pues, ojo, pues. Ojo, pues. Señoras y señores. 3, 2, 1, Ignition Sequence Start. ¡Los electrochoques de la buena suerte para Estefanía y para Lino Lalejo! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Mira qué belleza, cómo le escogió la luz! ¡Velo, velo, velo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Muchas gracias por estar acá. Así es, y mientras se va preparando nuestro segundo invitado, nosotros vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya volvemos aquí en The Locos. Ve, se cayó Alejo.